Mira, vámonos, vámonos, señor director, a Villa Tapia. A Villa Tapia, nosotros, a los municipios de ese municipio, de esta provincia de Hermanas Mirabal, salimos a las calles a preguntarles cómo ven, cómo valoran la gestión, en este primer año de gestión del alcalde Jorge de León, y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, varón, yo les voy a decir la verdad, ahora mismo. Aquí lo que estamos esperando es que lleguen estos años que les faltan para sacar a estos que están aquí. Estos son más malos que los que estaban, legalmente, estos están más malos como estaban antes. Esperando que salgan esa gente, para sacarlos, esperando que lleguen los años que les faltan, para sacar a estos ladrones que están ahí. Eso es lo que tengo para decirles. Hay alguna gente, yo oigo que está trabajando bien, algunos sí, algunos no. Está trabajando, pero no tanto. La gente siempre habla, la gente siempre dice que, alguna gente dice que está haciendo, que no está haciendo. Y así somos, que imagina, la gente nunca está conforme. ¿Cuál es su nombre? O sea, la de... Está jodona. No está trabajando, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Esa gente, hay que dejarlo tranquilo, porque imagínate, ¿cómo se pone uno a estar jodiendo con esa gente? Si no hace nada, pues nadie, ni nada. Y uno... Yo mismo no lo he jodido nunca a ellos, no he ido nunca a donde ellos, pero para mí, hagan o no hagan también. La situación está mala. Bueno, está ahí entre dos, por lo menos. Está media floja, pero ahora, por lo menos, no están arreglando eso. Tenemos que irnos, tenemos un par de meses ahí, dañados en la calle. Por lo menos está cambiando un poco. No, eso no sirve la vaina aquí. Pasa un trabajo, contame aquí, quitando motores y cosas aquí. No es fácil la cosa. No, no, nada. No hace nada aquí. No, creo que no. Yo es un alcalde aquí que, ¿cómo te digo? Ha sido muy irresponsable con el pueblo de Villatapia y toda la comunidad de aquí. Todavía hasta el momento ahora no ha hecho nada. No ha cumplido con los deberes que él tiene que cumplir. Y con lo que él dijo que iba a cumplir. Todavía no ha cumplido nada. Hasta el momento, gracias a Dios. Para allá están todos los callejones malísimos, todos los callejones. Y creo que eso debiera ser algo bueno, hacerle los callejones a las comunidades. Y nada de eso se ha hecho todavía, hasta el momento. El síndico de aquí, de Villatapia, lo que ha hecho es que engañó al pueblo, como lo hizo Julián Sito y lo hizo Enético también. Un abuso. Salgan por los callejones, tirenle fotos a los callejones, a los callejones para que ustedes vean. Ese no ha hecho nada aquí en Villatapia, coger lo que llega al ayuntamiento. Lo único. No, la policía está trabajando bien. Yo apoyo a la policía con su trabajo. Pero el síndico no es el síndico. Lo que ha venido aquí es abusar del pueblo. Abusar del pueblo, el síndico. Soy PRMista, voté por él. Pregúntenle a los grandes funcionarios aquí. Pero el síndico es lo que ha hecho un abuso aquí en Villatapia. Bueno, está bien eso, porque la policía está trabajando, pero está malo. La policía está haciendo su trabajo. Sí, porque está bien. No, aquí no se ha cumplido nada. Aquí no hay síndico que se iba. Aquí no hay síndico que se iba. Aquí nada más hubo un síndico que hizo, que fue Isidro, Rosario y Julián Sito. Los únicos. No, no, aquí no se ha cumplido con nada. En la calle de Yojoy de León, yo soy del PRM, pero en la calle de Yojoy de León le faltan muchas cosas aquí que hacer. En la calle de aquí no sirven, en los callejones hay que arreglarlos, pero él no está en nada. Aquí hace falta un síndico que funcione y que trabaje aquí en Villatapia y que le ponga a la policía que la ponga, porque la policía no tiene nosotros aquí los motoconchos, que no podemos trabajar. Aquí la policía está quitando los motores dienteros, tiene el pueblecito en sobra. Había un coronel, ahora llega un mayor y tiene sozobre el pueblo aquí. Y gracias a Dios que se fue a Polanco, que si vuelve aquí a Villatapia, lo vamos a ir como quiera que sea, porque aquí la policía es sozobra que estaba en Villatapia. Y si él no se pone la pila con la policía, no va a durar más que los cuatro años. Que se ponga la pila, porque ahí hay el alcalde de Villatapia y la policía manda más que él. La policía está, la gente es sozobra. Nosotros votar por este síndico ha sido un error, porque no ha llenado las expectativas, los trabajos que necesitan las comunidades, el centro del pueblo y los beneficios que necesitan las ayudas, principalmente los ancianos que necesitan ayuda, los estudiantes y muchas personas que necesitan de la ayuda de los ayuntamientos. Él no está cumpliendo con esos requisitos. Ahora empezó un trabajito por ahí, por la sebe, una carretera que estaba en muy malas condiciones, pero es por tanto los acosos que le hemos hecho para que trabaje, porque nosotros lo subimos ahí para que trabaje por el pueblo, para que luche por el pueblo, no para que esté sentado ni esté viajando para Estados Unidos, porque es durar más en Estados Unidos que aquí. Entonces, ¿cuál es el síndico que tenemos? Entonces, no está haciendo el trabajo que el pueblo de Villatapia necesita. Está cumpliendo porque directamente sabe que agarrar a un país, como lo han agarrado a esa gente que han estado nuevo y están enfrentando el caso. Muy bien, va muy bien ahí. Bien, que está trabajando, que está haciendo calle y eso, arreglando los caminos. Sí, haciendo la calle y eso, está bien para allá adelante. Estaba eso malísimo, no se podía ni entrar para allá. Ya por lo menos se ve el progreso. Antonio, primero empezó medio flojo, pero últimamente ya estábamos viendo los caminos vecinales. Están trabajando en la zaroma, adelante, la ceiba. Y está haciendo algo porque si lo hace bien, botamos por ahí. Y ya empezó con la primera jornada de los callejones. Y yo me lo había hecho y ya está haciendo algo, por lo menos por nuestro pueblo. Eso era todo. Sí, ya está trabajando ya. Ahí va bien ya, comenzó a trabajar ya. No, no ha hecho nada. Hay unos sueños ahí que yo no sé cómo los vehículos no se han desbaratado y en ese tiempo que tiene no ha hecho nada. De mi parte no ha hecho nada. Y tanto que andaba atrás de uno para que votaran por él. Lamentablemente, no ha hecho nada. Hasta ahora creo que sí. ¿Te crees que ha cumplido a otro lado? Claro. ¿Te crees que es bueno a otro lado? Hasta ahora sí. Va bien, va bien, va bien. ¿Ahí ha hecho algo? Aquí nadie ha hecho nada. ¿Alguno? ¿Él no ha cumplido con la... No, nada. Ahí creo que va a cumplir. Ahora, a ver, haciendo una llante ahora. Muy bien eso. Ahí está, ahí está las personas como la gente en las calles. Cómo están, le están dando, cómo ven el ayuntamiento de Villa Tapia en este año de gestión del alcalde. Jorge de León es su primera vez como alcalde de ese municipio. Cómo están, le están dando, cómo ven el ayuntamiento de Villa Tapia en este año de gestión del 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 año